Ya que estamos hablando de crimen organizado, revisamos cómo se encuentran distribuidos en el territorio nacional. Esto a nuestro modo, en una infografía de Milenio XIX. Un mapa realizado por el Gabinete de Seguridad Federal en julio de este año, identificó a 16 organizaciones criminales con presencia a lo largo y ancho del territorio mexicano. Entre estos grupos destaca el cártel de Sinaloa, que entre sus líderes se encuentra Ismael El Mayo Zambada y el cártel Jalisco Nueva Generación, dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes. Por el Mencho. De este modo, el cártel de Sinaloa tiene presencia ahí, en Sinaloa, pero también en Sonora, en Baja California, en Baja California Sur, en Durango, en Coahuila y en Zacatecas, en estos puntos marcados con azul. Y vemos ahora el otro cártel, uno de los más fuertes en México, en el mundo de hecho, el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene presencia en esta parte que está marcada en rojo. Obviamente en Jalisco, pero también en Nayarit, en Colima, en Michoacán, en Guanajuato, en el Estado de México, en Guerrero también, en Veracruz, en el Golfo de México y donde estábamos hablando, en Zacatecas, aquí en el centro del país. Vamos a hablar ahora del cártel del Golfo, que tiene presencia ahí mismo, en Zacatecas, pero también en San Luis Potosí, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Oaxaca, en Chiapas, también tiene presencia en Quintana Roo y en Veracruz, todos estos puntos marcados en el mapa en amarillo. Estamos hablando del cártel del Golfo. El de los Beltrán Leiva, ¿dónde está? ¿Dónde tiene presencia? Pues se encuentra en Sinaloa, en Sonora, en Nayarit, en Nuevo León, en el Estado de México, en Morelos, Querétaro, Oaxaca y Chiapas. De hecho, está en distintos puntos de la República Mexicana, no necesariamente como el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación, que controle pues una región amplia, sino en varias entidades saltadas. Y los Caballeros Templarios y la familia Michoacán, estos se encuentran en Guerrero, en Michoacán y en el Estado de México. Mientras tanto, el cártel de los Arellano Félix tiene solamente presencia en Baja California, en este punto marcado en el mapa en rojo. Y a partir de esta información podemos observar que hay 13 entidades del país, tres estados de la República Mexicana que tienen presencia de más de un cártel y en los que se han reportado enfrentamientos o disputas de territorio. Por eso, esto podría estar explicando el por qué sucedan balaceras. En Sinaloa, en Sonora, en Baja California, en Zacatecas, en Nayarit, en Michoacán, en Guanajuato. En el Estado de México, en Veracruz, en Zacatecas, en Nuevo León, Oaxaca y Chiapas. Es decir, no solamente es el Estado mexicano contra los cárteles en estos territorios, sino que son los mismos cárteles que se están disputando las plazas. Ahí los puntos marcados en rojo en estas entidades.